¿Qué llevó a Chávez a decir la verdad? Bueno, realmente lo que lleva a decir la verdad es su dedicado estado de salud y el grado de incertidumbre que estaba viviendo Venezuela en estos momentos, sobre todo dentro de las Fuerzas Armadas Nacional, en la cual no se conocía claramente cuál iba a ser el destino que estaba pasando con Chávez. Eso estimulaba mucho a que pudiera haber un estado de anarquía dentro del país. Visto eso, él sale anunciando que tiene cáncer y que se encuentra convaleciente en Cuba. Por cierto, primera vez que lo veo está leyendo, ¿no? Pero bueno, ¿cuánto tiempo va a seguir mandando desde Cuba Chávez? Bueno, legalmente la Constitución establece que el Presidente de la República puede ausentarse de manera temporal por 90 días, prorrogable por 90 días más, en la cual el Vicepresidente de la República asume el ejercicio de la primera magistratura. Una vez que han pasado los seis meses, la Asamblea Nacional tiene que decretar la ausencia absoluta del Presidente y puede designar a ese Presidente o puede nombrar a otra persona para que termine el resto del mandato hasta que lleguemos a las elecciones del año 2012 que pudieran ser adelantadas, producto de lo que está pasando. Claro, ¿y por qué se opera Chávez en Cuba y no en Venezuela? Bueno, primero que nada por una razón estratégica de que en Cuba el hermetismo a la hora de manejar la información es mucho más hermético, no se iba a hacer de conocimiento de los venezolanos, de los medios de comunicación y también que era golpeado mucho a los médicos y al sector salud dentro de Venezuela y no confía, por supuesto, en estar en manos de los médicos venezolanos. Entonces, por eso es que se va a Cuba, donde se siente mucho más protesta. La democracia en América Latina sería un factor fundamental para recuperar la democracia en Cuba y apoyar a ese exilio y a esa oposición y a esos disidentes internos que tanto han dado por la democracia en Cuba y no lo han podido lograr. Teniente José Antonio Colina, ya regresamos con los animalitos con talento. Gracias por estar con nosotros. Llévatelo, muchachos. Gracias.